Así que vamos a recibir nuevamente, o vamos a recibir a esta hora a Alexis Siles, quien ya está conectado aquí también con nosotros en Modo CTV. Hola, hola, Alexis. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, encantado de estar acá con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo veo a Alexis con la imagen pausada. A ver si me confirma si estamos bien de conexión con Alexis para poder seguir con la entrevista. Bueno, parece que estamos teniendo un pequeño problema con el tema del internet con Alexis, pero si ya nos está escuchando y si nos está viendo bien, parece que ahora sí. Hola, hola, Alexis. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, claro que sí te escuchamos muy bien. Bueno, Alexis, empecemos hablando un poquito de ti. ¿Hace cuánto era el tema de la música? ¿Y cómo te das cuenta que lo tuyo definitivamente era cantar? Pues mira, yo creo que desde muy chico siempre me ha gustado la cuestión de la música. Yo recuerdo desde que tenía 12, 13 años que me juntaba con mis amigos a componer, a crear canciones. Y creo que desde ahí el sueño siempre ha sido el mismo. Y estoy muy contento de poder compartirles este sueño que ahorita que tengo 24 años seguimos con la misma entusiasmo. Perfecto. Bueno, a propósito de eso, de tener siempre gran entusiasmo y de ir buscando muchísimas cosas más en el tema de la música, tú llegas con una canción llamada La Propuesta. Así es, venimos con este nuevo sencillo que se llama La Propuesta. Ya es mi cuarto sencillo que viene a ser una canción de pop urbano muy fresca, que queríamos compartírselo a la gente y que lo disfrutara tanto como nosotros hacerla. Claro que sí. Y es que aquí estamos viendo, aparte del video, y quisiera saber de qué habla La Propuesta y qué fue lo que quisieron plasmar en ese video. Pues mira, este video tal cual fue algo diferente, porque fue también algo que cambiamos, ya que siempre como que el protagonista era yo. Entonces en esta ocasión pues vengo yo siendo como un cupido, vengo siendo yo la persona que une a la pareja a través de la canción. Y creo que eso fue lo que varió un poquito y estamos muy contentos con el resultado. Maravilloso, claro que sí. Bueno, y esa canción ya la pueden encontrar en dónde? En las plataformas digitales, tus redes sociales, canal de YouTube. Invita a todas las personas que nos están viendo hasta ahora a que vayan a darle mucho play. Sí, claro, pueden encontrarla en todas las redes, en todas las plataformas digitales, como Alexis y Silas, ahí van a encontrar mi música, en mi canal de YouTube. Ahí pueden encontrar este video y yo creo que les va a encantar y los invito a checarlo. Bueno, ¿y cómo dice la propuesta? La propuesta dice así. Es una invitación, va a pasarla tú y yo. Ya no mire el reloj, tú decides si no. Si nos volvemos a ver y te dejas besar, sé que puedo llegar donde nadie pudo entrar. ¡Eso! Muchísimas gracias, Alexis, por acompañarnos a esta hora. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo. Vamos a darle play a la propuesta de Alexis Silas.